¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, hoy vamos a hacer mi rutina de... no, no vamos a hacer, les voy a enseñar cómo es mi rutina de todos los días, que hago todas las mañanas y así. Me lo estuvieron pidiendo muchísimo que lo hicieran, entonces aquí está. Y pues nada, espero que les guste mucho este video y vamos a empezar. Ok, en las mañanas pues obviamente suena mi alarma y nunca me quiero despertar porque me duermo tardísimo y entonces siempre tengo sueño, así que la pospongo y me vuelvo a dormir y en realidad me pongo a dar vueltas sobre la cama y me pongo a pensar si realmente me tengo que parar, si vale la pena, pienso, reflexiono y digo, ok, tienes que hacer algo de tu vida, entonces me pongo los lentes y veo cosas en el celular hasta que veo que ya se me hizo tardísimo y me levanto para desayunar. Este es el desayuno que me hago cuando tengo tiempo porque si no, nada más agarro un plato, ¿no? Entonces revuelvo dos huevitos, los pongo en el sartén y después ya dejé una noche antes picada como la verdura que quiero usar. Puse champiñones, cebollita morada y nopales y también le vamos a poner queso porque esto gratinado sabe delicioso, a mí me encanta y ya después nada más le damos una vueltuqui para que todo se caliente muy bien y listo. Este desayuno me encanta. Y bueno, ya después estoy ahí en la mesa desayunando, contemplando la vida, agarro mi celular y me pongo a ver cosas, no sé, checo Instagram, mis correos, veo algún video de así. Y a veces me pongo a cantar. Y prendí esta velita que huele delicioso porque es muy Halloweenesco el asunto, entonces la época es de calabaza con canela y huele delicioso. Si no tengo que salir ese día o algo así, me pongo en mi cama a editar un video, o me pongo a ver una serie o me pongo a comer un plátano o lo que tenga que hacer. Y si no, pues me apuro para sacar mi ropa y meterme a bañar. Saqué lo primero que encontré, una camisita, unos jeans y unos tenis. Y bueno, pues ya después me voy a meter a bañar. Chau, chau. Ya regresé, pásenle al baño. Me voy a poner los lentes de contacto. Le pongo como el liquidito ese que usas, lo pongo y siento que con eso ya no se te resecan tanto los ojos. Entonces pues me los pongo y también del otro lado. Tengo 3 puntos o 4 puntos y algo, ya no me acuerdo de aumento por si querían saber, en realidad no veo nada. Y después me voy a lavar los dientes, bailando como siempre. Y bueno, pues ya me lavo los dientes. Le pongo tapita a mi cepillo porque me dan fuchi las bacterias, entonces mejor con tapita. Y después me voy a poner crema porque tengo la cara muy seca y después de bañar se me reseca muchísimo. Entonces me pongo cremita. Y ahora me voy a maquillar. Uy, como arte de maquillar, ¿en qué cambió? Y bueno, pues ya por último me salgo a hacer lo que tenía que hacer y ya. Y bueno, ya ese fue todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Ustedes compártanme qué hacen en las mañanas, qué desayunan o qué más hacen y así. Les dejo por acá en las redes sociales para que me sigan, platiquenmos y así. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Todo el día se quema tu conciencia Todo el día ¡Vale!